Buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí y poder compartir los trabajos que hemos realizado durante estos últimos años alrededor de un laboratorio de Locative Media, ya voy a explicar lo que es, que hemos desarrollado en contextos como artísticos, pero también educativos, en contextos universitarios. Bueno, pues, como ha comentado Verónica, soy miembro fundador del colectivo artístico transnacional TEMS. Pues nosotros nos movemos en un campo muy específico. Estamos en el cruce de caminos entre el arte electrónico, el activismo cultural y cuestiones medioambientales. Tenemos como temática central la biodiversidad. Y desde hace ya, digamos, más de diez años desarrollamos proyectos que combinan una aproximación artística con una dimensión activista sobre temas medioambientales y de biodiversidad. Un proyecto que hicimos hace ya cuatro años, era, digamos, el primer proyecto que ya estaba encaminado a la utilización de herramientas de telecomunicación y móviles para poder desarrollar las creaciones, las obras. Hicimos un proyecto que se llama SimioMobile y estábamos tratando el tema de la relación existente entre la industria de desarrollo de teléfonos móviles y la calidad de biodiversidad y, sobre todo, detrás de eso, todo el tema del conflicto de Congo en África. Porque hay que saber que para poder aprovechar los móviles que tenemos y, en general, de las baterías de móviles y de los ordenadores, necesitamos un mineral muy especial que se encuentra 80% en las minas de Congo y eso explica los cinco millones de muertos que tenemos desde la guerra de Ruanda en el 94. Por eso encaminamos una reflexión acerca de la relación entre las tecnologías de telecomunicación y la calidad de biodiversidad. Hace dos años hemos creado un laboratorio móvil de telefonía dentro de una mesa de camping plegable y esta mesa de camping contiene una serie de teléfonos con una serie de programas de software y tenemos un panel de actividades en el que ya hemos pasado de desarrollar obras en Internet para ya encaminarnos en la creación de obras con tecnología de telecomunicación en el espacio físico. Utilizamos, por el momento, tres plataformas, las más esenciales, digamos, que son los Symbian, todo lo que eran los teléfonos Nokia, que son muy interesantes para hacer prácticas con los niños porque son muy baratos. Utilizamos también la plataforma Android, por supuesto, y los iPhones. Dentro de las actividades que nosotros realizamos, voy a mostrar algunos ejemplos muy emblemáticos. Bueno, pues primero hemos tenido la oportunidad de poder experimentar con la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos un framework, un entorno de programación para iPhone que permite desarrollar aplicaciones interactivas centradas en la educación. Es una plataforma que tiene una licencia del MIT que está abierta a la modificación en el contexto educativo y que se llama ARIS. Y aquí he puesto algunas imágenes en las que en la laboral Centro de Arte en Gijón hicimos unas creaciones. Era la primera vez que utilizábamos el ARIS y hoy día estamos importando la plataforma en otras universidades. Tiene algunas fotografías del evento. Coincidimos con Mauricio también que va a participar, que va a intervenir en lo que hicieron. Aquí, pues, es una pantalla un poquito de las herramientas ARIS que nos permite geolocalizar información en un mapa y crear todo un mecanismo, puede ser diseñado como un juego o también como una aplicación educativa con un lenguaje muy sofisticado, muy potente de interacción con el usuario, con información geolocalizada. También desarrollamos actividades más sencillas de una manera, pero también sumamente interesantes, me parece, que es toda la actividad alrededor del GPS drawing, es decir, dibujar con GPS. Sí, en este caso hicimos un taller con un grupo de chavales y entonces dibujaron con el GPS en el bolsillo animales a escala de la ciudad. Entonces, lo que debemos hacer para realizar eso es previamente imprimir el mapa, buscar una forma de animal y luego pasear por la ciudad para dibujar el animal y subirlo a la web. La actividad de GPS drawing es ya una actividad bastante desarrollada desde hace ya varios años, pero yo creo que es un tema muy interesante en el campo de la educación. Otra actividad que a mi parecer también es absolutamente clave es alrededor de la geolocalización, es lo que llamamos el geocaching. El geocaching consiste en esconder en el espacio físico, en cualquier lugar, un contenedor, puede ser un microcontenedor o un tupper, donde vamos a poner una serie de información. Y luego utilizamos aplicaciones en el móvil para poder visualizar en el mapa donde está escondida esta información. Es muy interesante en el llevar esta práctica del geocaching al terreno de la educación, porque, claro, eso permite geolocalizar en sitios claves una información, una metainformación del paisaje accesible a través de una serie de documentos físicos en una caja. En el contexto artístico, más artístico, más experimental, desarrollamos un juego que también es como un juego de pista que consiste en geolocalizar una serie de animales en vía de extinción utilizados o representados en los productos de consumo. El juego que hemos diseñado consiste con la ayuda de un mapa papel de una ciudad, esto lo tenemos que fabricar previamente, y un teléfono móvil en hacer un safari fotográfico donde la gente tiene que encontrar, representada en los escaparates de las tiendas y desde la calle, animales. Pueden ser representados como logotipos, puede ser el logotipo de Puma, puede ser el cocodrillo de Lacoste, pero también puede ser cualquier tejido de felino, por ejemplo. Aquí un ejemplo de un panda encontrado en la calle de Poitiers. Y recientemente hemos desarrollado una aplicación, esta vez vuelvo un poquito al campo de la educación, porque lo hicimos en la Facultad de Bellas Artes de Murcia, en el Compus del Espinardo, desarrollamos un juego educativo en colaboración con la Universidad de Wisconsin y otras universidades que se llama Microcosmos Explorer y que tiene como objetivo invitar a los jugadores, digamos, o los alumnos a explorar el entorno natural, un botánico, un jardín botánico que hay en la universidad a nivel microscópico. Veis aquí un pequeño mapa que muestra una serie de universidades, sobre todo en Estados Unidos, que están experimentando con la plataforma ARIS, que hemos traducido en español y en francés, desarrollando aplicaciones geolocalizadas. ¿Algunas imágenes? Pues eso es un poquito el aspecto que puede tener la aplicación. Nosotros lo que hemos hecho, pues hemos creado un imaginario alrededor de un botanista del siglo pasado, a finales del siglo XIX, y que nos invita a descubrir el campus y a explorar la flora utilizando un microscopio de bolsillo que podemos ver aquí arriba, el verde, y combinando la visualización de imágenes a nivel microscópico, vistas geolocalizadas en el iPhone y contrastando con un microscopio de bolsillo. Aquí unas imágenes durante las pruebas de juego. Es un juego que estamos desarrollando y en principio, dentro de poco, ya podremos ofrecer a ese juego en el campus. Las actividades alrededor de la geolocalización son inmensas. Hay muchísimos campus de acción. Aquí hice un gráfico que muestra, seguramente me he perdido una parte, pero que muestra ya un buen rongo de actividades alrededor de la geolocalización. La geolocalización es seguramente a mí me parece una evolución de la escritura multimedia en espacio físico que tiene muchísimo futuro. Bueno, aquí puse algunos comentarios acerca de la utilización de los locative media, de los medios geolocalizados y de la escritura multimedia geolocalizada. Creo que, primero, yo creo que es muy interesante cuando planteamos utilizar ese tipo de aplicaciones en un contexto educativo es utilizar el juego como una estrategia educativa para atraer al jugador, para animar su motivación y también con la componente colaborativa del juego. Porque ARIS permite visualizar, el marco que estamos utilizando en este caso, permite visualizar la posición de los otros jugadores, modificar la metainformación del paisaje y enviar la información en clase al profesor o intercambiar de información de móvil a móvil. Y, por supuesto, el interés de la geolocalización es explorar el espacio físico. Claro, porque cuando estamos en un espacio físico pues hay parámetros que son medioambiental, por supuesto, y social. A mí me parecen un poquito los más importantes desde un punto de vista. Y luego, pues, claro, los retos desde la educación y también desde las prácticas artísticas serían explorar los límites. Los límites entre lo digital y lo físico y los límites entre la ficción y el documentario. Claro, porque es muy interesante y complicado pensar una ficción en un espacio físico porque la gente que está aquí no son actores, ¿no? Entonces, toda esa problemática entre ficción y documentario me parece absolutamente clave. También, pues, comentar que yo creo que desde nuestras prácticas algo fundamental, ¿sí? Un minuto, vale. Algo fundamental también es muy potente es tratar el tema medioambiental. En este caso, pues, nosotros hicimos algunas propuestas que no están desarrolladas todavía que consisten, que tienen resonancias con el proyecto NREA en convertir la búsqueda de nivel de la ciudad en un juego interactivo, ¿no? Y ahora, ¿terminó? Y, pues, eso sería un poquito mi sueño de juego que sería el famoso SimEarth de WeWrite creado en 1975 en el que podíamos pensar que el próximo SimEarth podía estar en un teléfono móvil donde los usuarios con sensores pueden capturar información real del entorno y poder jugar con datos reales invisibles del entorno. Comentar que si os interesa el tema tenemos una página web en Facebook que se llama GPS Museum y, pues, aquí publicamos regularmente muy regularmente artículos sobre trabajos artísticos o universitarios que utilizan la geolocalización. Y aquí he terminado. Muchas gracias. 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 Gracias.